Si no, tiene un cuadro muy grande, con todas las mamás, la mamá de Gaveto está dirigiendo a ese equipo. Muy bien, pista libre, pista libre, vamos a empezar 80.000 planos. Ahí tenemos dos flores, el siguiente, es la persona muy evidente, a María Teresa Catuta. Si eres joven, corre. Si eres adulto, trota. Ahí está trotando nuestro profesor, porque no está todavía adulto, joven, está trotando. Y así, tiene 70, 80, camino. Muy bien. Como nosotros siempre hacemos caso a nuestra madre Teresa Catuta. Ángeles, el francés. Muy bien, ahí está. Segundo, cuatro, ¿por qué más? Tercero. Tercer, cuatro me dice. Ahí está, pista libre, pista libre, pista libre, pista libre. Muy bien, muy bien. 80 metros a plano, salto loco rural y salto alto, tercera secundaria. ¿Sabir? Alto, alto. Matías, Matías, escucha el grato de la mano. Acaba de la emoción. Ahí está, pista libre, pista libre, pista libre. Ahí está Humberto, Nena, Julia, Kevin, y vamos pasando ahí Rosa, tirando las pelotas, aquí está el dominio de ladrón, tirando el guía, pasa, ahí está Xiomara, camina Xiomara, está el dominio de ladrón, pistas libres, pistas libres, pistas libres, pistas libres, señores, vamos a crucer, pistas libres, ¡Aricaino Narco! ¡Gladro García! ¡Nos hay que ser! ¡Nos hay que ser! ¡Ocho de aquel ciudad! ¡Nos hay que ser! ¡Eso es nuestro gol de Santa Groxilio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, un mané! ¡Bianza, paja la boleta para acá! ¡Se lo llega uno! ¡Pasa a la boleta Travis! ¡Travis, abaga la boleta! Paso a la pelota Jamil alto, Jamil alta, Sabine Rubén No olvidarse que tiene que dar la pelota Para Pista Live Pista Live Alta Renato Raúl Vamos Cristo, vamos, vamos Sí, sí, sí Vamos, siga, siga Sigue, siga, siga Provisora, señora Liliana, tópico Ahí está Es un estilón Es un estilón ahí Se ve allá tópico A la de un joven Que a su vida Pequena de pavo popular Salir Salir le pasa a Matías Año, Año le pasa a Manuel Matías le pasa a Matías Matías le pasa a Manuel Salir le pasa a Matías Salir a la pelota Salir a la pelota Muy bien Estamos en el tercer palco La pre-promoción Que partidazo le está jugando Ahí va Travis Travis Le pasa Bien Ahí va Katy Ahí va Mario Año le pasa Pista libre Pista libre Pista libre Señora Empecé La pelota Lumiere La verdad Ahí está Marcelo Salir Salir le pasa a Matías Salir le pasa a Matías Salir le pasa a Matías Ahí está Manuel Halir le pasa a Matías ¡Adiós! ¡Solid! ¡Manel! ¡Manel! ¡Aquita! ¡Mamá, el espacio! ¡Está emocionando el partido!